Entre agosto y octubre han ocurrido tres accidentes laborales. En empresas ubicadas se entrapagarán un accidente grave y dos con resultado de muerte. El Pleno del Ayuntamiento del 25 de octubre de 2018 acordó por unanimidad la creación de un protocolo ante accidentes laborales. En ninguna de las tres ocasiones se ha activado dicho protocolo. Nadie del Ayuntamiento se ha puesto en contacto con las familias para conocer lo que ha sucedido, en qué situación se encuentran y conocer sus necesidades. Tras dos plenos en los que hemos insistido para que se active dicho protocolo, en este último el alcalde nos ha confesado su intención de cambiarlo porque no le gusta y además no sabe por qué votó a favor. Es inaceptable que el alcalde incumpla los protocolos municipales vigentes y además declare que lo va a cambiar porque no le gusta. Los únicos contactos que ha tenido el Ayuntamiento han sido con la empresa. Esto es, el PNV utiliza el Ayuntamiento para proteger los intereses de la patronal. Nos parece muy grave la intención del PNV de anular este protocolo y por ello hacemos un llamamiento a la izquierda, concretamente al Partido Socialista, para que frene este movimiento y garantice los derechos de las personas trabajadoras de Trapagarán. Desde luego nuestra acción y voluntad siempre irán en esta dirección.